Juan Chávez Juan Chávez Juan Chávez Chiquitas a Belenita Por tu amor loco me tienes Chiquitas a Belenita Por tu amor loco me tienes Un gran saludo a la familia Navarro Chiquitas a Belenita Guiña y paja guiña en mi cama Manda con cana huaiquita Tuzuricuy, huirita, condor, con sentimiento doña Lidia Chiquitas a Belenita Por tu amor loco me tienes Chiquitas a Belenita Por tu amor loco me tienes Vamos, vamos Hasta ocurrir Chusito Chiquitas a Belenita Chiquitas a Belenita Chiquitas a Belenita